Yo solamente quiero dejar claro y dejar las cosas como son. Ese puesto que se dio el RM no fue para Moca. Ese puesto fue para otro partido político que nosotros sabemos quién es. Ahora bien, es importante que se establezcan aquí las cosas según el reglamento interno de la Asamblea Nacional de Diputados. Habla de nóminas de consenso y nosotros siempre mantuvimos nuestra alianza estratégica con 24 diputados para poder ir, para conformar estas comisiones dentro de esta Asamblea Nacional de Diputados. Solamente quería aclarar esto hasta ahí y utilizar el periodo de incidencia para lo que debe ser. Poder hablar de las problemáticas que tenemos en nuestras comunidades. El distrito de San Miguelito sigue teniendo un alto problema en la recolección de la basura. Ya la alcaldesa ha hablado claro con la empresa Revisalud. Y no puede ser posible que tengamos calles que tienen tres semanas que no se le pasa a buscar la basura. Se la pasan escribiendo mal Instagram de que hablemos de este tema, de que hablemos con la empresa, pero la empresa tiene que entender algo. Si todavía tienen plazo para estar operando, tienen que trabajar. Así que hago un llamado a Revisalud, que ponga atención en la recolección de la basura y por favor atienda a los ciudadanos del distrito de San Miguelito. Muchas gracias.